El analista Roger Guevara afirma que, ante la situación de la crisis que se vive del COVID-19, las sanciones continuarán. Parece que vivimos las plagas de Egipto. Es evidente que estas crisis continuas lo que producen es una pobreza mayor. Vivimos una crisis continua, en lo cual no parece amainar, no parece disminuir, puesto que el clima hacia el exterior continúa tenso. Las sanciones de Estados Unidos no se van a detener, así lo han anunciado los personeros del Departamento de Estado. Y eso que no se detengan supone, además de la crisis política y la crisis sanitaria, una ilegitimidad de personería en las acciones del gobierno. Y, por supuesto, una aplicación de sanciones previstas ya dentro del sistema federal norteamericano, las próximas que vengan de parte de la Unión Europea. Esto crea un mar de angustia a la población y, por supuesto, existe un cansancio, una desesperación, puesto que el Estado no responde, el presidente se esconde. La acción sanitaria es muy pobre. Asimismo, Guevara recomienda autoprotegerse a los nicaragüenses. Puesto que, de lo contrario, nos contaminamos unos a otros y que no podemos caer como moscas muertos y que tampoco podemos llenar hospitales que no tienen capacidad, que de por sí son pequeños e insalubres, con pocos profesionales mal pagados o con cuerpos politizados que no saben atender. Inclusive con técnicos exteriores que vienen, que no conocen como los cubanos y que son gente que lo que vienen es a experimentar y a crear una atmósfera política todavía más tensa. Por lo tanto, vivimos momentos muy difíciles en los que la renovación del Estado se hace urgente. Noticias 12, Darlen Tellez.